Nada Puedes salir mal esta noche Y en este lugar Somos dos bólidos cayendo en un cielo sin luna Cabalgando en la cresta de una ola de espuma esta noche Esta noche Es el momento perfecto Y el lugar correcto Es el momento perfecto Y el lugar correcto Ayer Ya hemos probado la ayer Los caprichos del destino Y sus juegos retorcidos Pero el camino se ensancha Y ya veo el final Como el delta de un río Que se abre al mar Esta noche Esta noche Es el momento perfecto Y el lugar correcto Es el momento perfecto Y el lugar correcto Mañana será otro día Y la gloria se irá Y la gloria se irá Hoy la tengo agarrada Y el momento perfecto Y el lugar correcto Y el lugar correcto Y puedo oírlo en el viento El futuro es nuestro Si me sonríe la vida Le agradezco el gesto Esta noche 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 ¡Suscríbete al canal!